Bienvenidos a Market Disley Mi nombre es Claudia Lascendeña Flores Soy natural de Tarika Soy la última de 7 hermanos que somos Y más adelante mi sueño sería ser ingeniera ambiental Y contribuir con la sociedad Porque tus sueños y tus metas Son las nuestras Consigámoslos juntos Market Disley En el corazón de Huaraz Me when I taste the feeling Nothing could ever bring me down